hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol espero que haya tenido un gran fin de semana y si no lo tuvieron me importa un bledo que pasa carlito a carlito le fue mal con river bueno boca también no nos fue tan bien no nos empataron pero el premio sandrín sin ninguna duda hay que dárselo a este barcelona que está jugando en forma sensacional barcelona que aparentemente estaba todo roto barcelona que no entendía a su entrenador barcelona de que era imposible sobrepasar a esa máquina arrolladora llamada real madrid y ahora está a las puertas del paraíso está bien en la copa está primero en el campeonato está bien apuntado en el contra el manchester city que le ganó 2 a 1 así que el barcelona una vez más le está cerrando la boca a muchos de ustedes tarjeta roja para casi todos los grandes del fútbol mexicano no sé qué pasa carlito con los grandes del fútbol mexicano la chiva la llega de bodejarra que pierden el américa paupérrimo un partido contra pachuca que empata que no 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 se le ve esa esa máquina que que había prometido el técnico argentino matosas argentino uruguayo un poquito de oribe peralta pero nada más y cruz azul por favor cruz azul siempre va ganando y se sabe que siempre le van a empatar el único que hizo los deberes fue mi equipo el conjunto de puma de la onam que logró un triunfo espectacular no le ganó al gran monarcas morelia sufriendo y todo pero lo hizo muy bien así que pónganse las pilas los equipos grandes del fútbol mexicano para que disfrutemos de este que es el fútbol que nos da de comer sigan participando y regresamos a jorge ramos y su ganga chau 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 chau